¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Horror Tale 2 y vamos a darle nuevo juego. Horror Tale es un juego, episodio con trama, te recomendamos completas primero el episodio anterior. No, gracias. Ya el episodio anterior ya lo había jugado, no lo pasé, eso sí es un hecho, no lo pasé, pero sí lo jugué en el episodio anterior. Voy a quitarle un resumen, así que no pasa nada. A ver, vamos a ver qué pasó. Sí, me acuerdo que ibas en la bicla bien a gusto cuando de repente sale el conejo y te lleva. Y luego tú mientras andabas buscando en una granja, no sé qué andas. Me pregunto dónde estarán estos niños después de todo. Wow, es tan bonita, espero que esté bien. Qué raro, ¿por qué sale la luz del pozo? Quizá guardan hinchos ahí. Vaya. Mmm, podríamos fortificar el cuartel general para que no nos atrape. A perro, pusieron. Vamos, vayamos a la cama ahora, estoy muy cansado. Harry, Harry, ¿dónde estás? No, a Harry se lo cargó el payaso. Bueno, ese es el amigo más inteligente que ha tenido buen partido. Se llevó a mi compa. Ah, ¿qué puedes? Tenía la boca pegada con algo, no sé, no podía hablar, parece. Bueno, en fin, eso fue lo que pasó en el primer capítulo. Vamos al capítulo 2. ¡Oh, qué bonito se ve! ¿Dónde diablos estoy? Es como una prisión medieval, tengo que salir de aquí. Suciedad. Ojalá pudiera encontrar algo con que cavar. ¿Aquí hay algo? ¿Muro de piedra? Ah, caray. A ver. Tíralo ahí. Oh, los puedo quitar todos. Qué chafa su prisión, se están cayendo a pedazos. Ahí mero pasas. ¿Cómo te gusta hacer ruido, mijo? Mira, hubieras dejado aquí los... Estos en la cama, por si ahorita de repente los ocupamos. Uno nunca sabe para dormir a gusto. A ver qué hay aquí. Parece que no nos va a dejar salir. Quizá necesite un rescate, pero nuestros padres no tienen nada que darle. Hace mucho frío, hay cucarachas por todas partes, es asqueroso. No paran de corretear sobre nosotros por las noches, lo que es terriblemente molesto para dormir. La vida es increíblemente estrecha. Billy tiene... Ah, la celda. Billy tiene claustrofobia todo el tiempo, se asfixia y grita de miedo. Y yo tengo mucha hambre. Sí que es un pecado, pero Dios daría cualquier cosa por un poco de mantequilla de cacahuate ahora mismo. Pero al menos no estamos encerrados juntos. La pobre Sam está sola y lleva aquí mucho más tiempo. No sé cómo lo está haciendo. Dios Todopoderoso, por favor, haz que nos encuentren pronto. X de los... Ah, mira, pero qué conveniente. Una palita a unos recios. No, ¿cómo vas a tirar una pala y agarrar una roca, menso? Pues vamos a acabar, no tenemos de otra. Vámonos. ¿Qué hubo? Como que ya alguien se le había escapado a este monstruo porque... Tiene muchas fugas. Vaya. Es como si estuvieran de Shauk Redemption. No sé qué es Shauk Redemption. Aquí hay simbolitos morados, hasta tienen iluminación y todo. ¿Por dónde bajaré? ¿Por aquí? Sí, vamos a bajar por aquí. Ah, su mecha. Una pila de ladrillos. ¿Cómo para qué ocuparía un ladrillo? Ah, los puedo arrojar, ok. Vamos a ver qué encontramos acá. Ok, aquí está el camino de atrás de la prisión. Por ahí pude haberme tirado. Creo que esto no sirve para nada. Los ladrillos, unas escaleras. Tiki, tiki, tic. Ahí hay un simbolito. Y... Bueno, es todo. Ajas. Aquí hay agua cochina. Aquí es donde andábamos. Ya venimos por aquí. Samantha. Te llamas Tom, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo me conoces? Te llamaron a la oficina del director el mes pasado, ¿te acuerdas? Oh, solía. Me saltó un montón de clases en ese entonces. Estuviste inconsciente todo el día. Fue una gran paliza la que recibiste. Supongo, ni siquiera recuerdo cómo me pilló. Y tú eres Samantha, ¿verdad? Sí, solo soy Sam por mis amigos. Pero nunca voy a volver a ver a mis amigos, así que... Espera, ¿cómo acabaste aquí? Ese tipo con la máscara de conejo me pilló desprevenida. Me desperté aquí. Y me tardé trabajo, no sé qué. Rezaron todo el tiempo, pero como puedes ver, no ayudo resumiendo nada bueno. ¿Quieres decir que fuiste la primera? Ya veo, no lo vas a creer. Lo vi convertir a mi amigo en... Una muñeca, sí lo sé. Sé mucho de él, por desgracia. De hecho, fingí ser su amigo me ha salvado hasta ahora. Hasta que decidí intentar escapar la semana pasada. No hay más oportunidades. ¡Ah! Espera, déjame ayudarte a escapar. Oh, vamos, no hay oportunidad. Tu amigo Harry pasó la mitad de la noche tratando de averiguar cómo escapar. Ya viste el resultado, te atraparán... ...nada más salir por la puerta. Así que disfruta de tu libertad mientras puedas. No digas eso, Sam. Aquí está mi walkie-talkie. A ver, a su walkie-talkie. Sí, déjala un golpe. Tal vez te vas a suerte. Ya está, ya perdió toda la esperanza. Valora el juego ahora para mejorarlo. Nunca, le voy a decir que nunca. Nunca lo voy a valorar. Vamos a pasar la puerta entonces. La vida es un riesgo. Uy, ahí está el señor conejo. ¡Azu! Este compa está loco. Está loquísimo este compa. Hay que correr, pero... Este es un laberinto, no sé por dónde ir. Solo espero no quedar atrapado. ¡Azu me echa! Un cachetadón. Bueno, amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Shido One, la vimos. ¡Ánimo! Bye. Y me cambió de Zelda el compa. Folleto. ¿Lo que ando cerca de la granja o qué? Escotilla. Ahora sí puedo subir por la escalera. Ajá. Hago chorros de ruido. Mira, ahí va el menso. Se ve muy bonito el juego. Tiene muy buenos escenarios y todo. Tiene muy buenos escenarios y todo. Oh, la vicla. Mapa. La granja. Vámonos en la vicla.